¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? ¡Hola a todos! ¡Muy bienvenidos a una nueva edición del Bro Gaming! Estamos en Mega Man con Mega Man X3 Estoy con Sora, una nueva sesión, día viernes por la noche Y estamos emocionados, excitados e inspirados Ya después de que todo el tema de la pega ha pasado ¡Ah, por cierto! ¡Hola a todos! ¿Ha pasado? ¿Puedo saludar? Sí, ya después Sí, chuche tu madre, sí sé Bueno, en fin, ya que estamos todos reunidos La gente de aquí, listos para leerles el Salmo y la Biblia El nuevo, el antiguo, el de ahora y el de después El testamento culiado que sea ese libro culiado Así que tiene unos compañeros que hacían bonitos culiados porno en los libros Y después como que hacían animaciones con la ojita culiada ¿Cómo te desviaste ya? No sé ya, es que no sé, bueno Me acordé de esa mierda Bueno, en fin, estamos listos para mostrarles el tercer episodio de esta legendaria saga O sea, la tercera temporada podría decirse Sí Como la tercera saga El tercer capítulo No, la tercera saga de Mega Man Porque ya... Sí, claro Bueno, antes de comenzar a jugar Quería darles una pequeña explicación de lo que está sucediendo aquí Luego de que Zero volviera atrás de los eventos del Mega Man X2 Como ustedes saben, lo armamos O sea, no lo armamos Dejamos que lo armaran y después nos piteamos de nuevo al culiado Para que hubiera un jefe más Y por ende más videos para ustedes Más posibilidades de monetizar para nosotros Claro Bueno A todo esto, chiquillos Quiero que sepan que Esa es una... ¿Cómo se llama? Una broma Porque con la cantidad de reproducciones y suscriptores que tenemos Todavía monetizar es un sueño Sí ¿Vos se ven hermosos ahí? Pero no se preocupen Estamos aquí para ustedes No por el dinero Por ahora Ya Bueno Con el regreso de Zero A los Maverick Hunters Él ha tomado el liderazgo una vez más Pero respeta a X Gracias a toda la experiencia que ha tenido En esta última batalla sin él Y bueno, está a Marta en todo caso Eh... Juntos han repelido varias amenazas Dentro de lo que fue después del tema de X2 Pero ahora, supuestamente Un científico llegó de la nada Un tal Dr. Doppler Diciendo que él tenía una vacuna Para poder curar el virus de Sigma Y junto con esa vacuna Se vino una era dorada En donde él había creado una utopía En donde solo replays perfectos Estuvieran a salvo De las garras de un posible regreso Y de la... O sea, libres de las garras del virus de Sigma Pero todo eso era una mentira Porque el Dr. Doppler lo que quiere también Es conquistar el mundo Ok Y tiene una tecnología nueva, digamos Para poder lograrlo Ya que los Mavericks O enemigos que vamos a enfrentar en este Mega Man Son de mayor calaña Que los de los enfrentados la vez pasada Mega Man X3 ¡Woo! Ya, dale Bueno, ya Creo que Lo demás lo vamos a ir explicando Conforme juguemos Ya Comencemos, cabros ¡Estamos listos! Es hora al control Sí A todo esto Yo voy al control Rodrigo de Comentalista Como siempre Si me pongo a jugar yo La voy a manquear Y la idea es que Este va a ser el ¿Cómo se llama? El gameplay de cero muertes Cero muertes Francis Pon el counter Cero muertes Para que la gente vea Que va a quedar exactamente igual Cuando terminemos este juego Cuando muera Lo volví a resaltar a cero Sí Sí, porque son cero muertes Zero death Sí X Voy a pitearme Todos los enemigos De aquí Adelántate Y lidia con los hueones De dentro Saca la concha de tu madre No sabe nada Lo que va a hacer Nos dijo No, hueón Es como Ya concha de tu madre Tú haces caso En todas las hueones Que decís Porque va a venir más rico Bueno, hoy día Hizo un calor De la perra, hueón Dímelo a mí, hueón Que estuve En el área Más caliente De la Airx, hueón De la Airx Hizo que te dejan estar Comporada en esa hueá Y sentir el calor igual Yo cacho que Si te hubiera pasado Un envase retornable Podría haberme hecho Una bebida de fantasía De hueás, hueón Y te la hubieras tomado Maricón, cuidado Probablemente Aún con combinado Lo hubieras echado Lo hubieras echado En dulzante O azúcar ¿Cómo te hubieras tomado Igual estás, maricón Unos cortitos Claro Sí Ya Yo obviamente Voy a hacer Mega K eso A ver Mac ¿Dónde has estado? Y eso fue todo Bueno Toma culiado ¿Secuantemente es bueno? Sí Pertenecía A la escuadrilla de X Es demasiado confiado Ahora soy un miembro De la armada De Doppler De Doppler Serás una buena adición A nuestras fuerzas Ha demostrado Una vez que te Que te haya demostrado Cuál es la verdadera entidad De la raza De los Reploids Estaba medio rara Estaba medio rara esa Esa oración Es que Como estaba Cortado el diálogo Sí Además como ando Con la enfermedad mental Al máximo Todos estamos Enfermos mentales No solo tú Por primera vez En tres juegos En tres juegos Que han pasado Podemos jugar con Zero Su rico sablazo Y dispara Y dispara Con uno sola mano Sigue chorro Sí bueno Pero ¿Cuál es la gracia De Zero? Gracia ¿En qué sentido? Es más poderoso Pega más fuerte Sí Pega más fuerte O sea No podéis saberlo Técnicamente Porque Zero no puede pelear Contra jefe Pero Es bastante poderoso De hecho Fíjate la vida que tiene Equivale a La barra de vida De los poderes Pues bueno Mira Listo Listo Trámite corto ¿Estás bien X? Gracias Zero Estoy bien Voy a Voy a Voy a Delorear alrededor A los alrededores State en Guardia X De nuevo le salvo el culo Siempre 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 O sea X le dolió la mano En el X2 Pero A este culo no le cuesta Nada devolver los favores Power Es como un guan Que siempre le podéis pedir plata Si Y siempre va a tener Y nunca te pedís que se la devuelváis Espera ahí pacientemente No Si Es un Rodrigo cualquiera Si guan Claro Algo así como tú Gua que yo le presto plata a todos los hueones Si Si pero Tú sabés que Si tú me la prestás a mí Yo te la devuelvo No no De hecho Acaba de pasar Todo te lo devuelvo Todo Todo No solamente el dinero Las caricias Las caricias Las nalgadas Las chupas de pico Uy a todo esto Adivina que se me olvidó poner El timer Ah pero bueno Siempre matamos como dos Jefes Si Contémoslo Desde aquí Porque ese culiao fue pura piñata Ya vamos a hacer un episodio especial de entrada Y vamos a matar dos jefes Ahora Va a quedar como de media hora El capítulo culiao Pero bueno Si Ay chucha Voy yo Parece que nos hemos piteado La mayoría de los enemigos De aquí Voy a ¿Cómo se llama? Voy a volver a la central ¿Cómo se llama? A chequera la central Llámame si no me necesitas Guachito Mijito rico Te veo después X Un besito en la mechula de fierro Me golpeo Pero ahora se ha agachado Haberle bajado el calzoncillo de metal Ya Ay si Ya Doble ya ¿A dónde están las piernas de esta wea? Ya miren ¿Qué les puedo decir? Todos los conchitumanes son enteros veludos Partan por donde partan Les van a partir el culo igual Pero yo lo que les recomiendo Para que el culo les quede medio abierto Es empezar por este guleado Ah sí Siempre huele el de hielo Es como un Es como el orden Siempre empieza a huele el guón de hielo ¿No? Yo creo que hasta aquí Podría ser Pero igual no es tan recomendable hacerlo Porque ¿Cómo se llama? O sea Sí Debería ir Aquí Aquí tiene el boost El dash boost ¿O no? Sí Ah no se lo saca Y no se lo sacan en ningún Mega man eso Mira No estoy seguro Si desde el x4 en adelante Lo sigue teniendo Pero hasta aquí Lo sigue teniendo La palita potencias con el dash Los porotos O los limones Lo que ustedes quieran Si las guas parecen Pelotas culiadas amarillas Hay que usar en los Maverick Hunter también O sea los Maverick Voy a explicar la funcionalidad De esas habitaciones Una vez que matemos dos jefes Porque ahí empieza Digamos como a correr Otra Otra mecánica al juego Ahí le añades más pelea ¿Cómo se llama? Al juego Sí Pero Pero esas peleas Digamos que son al azar No es como en el x2 Que tú podías saber Donde van a aparecer los culiados Y después tienes que encontrar Las puertas Ahí está la mochilita No puedo sacarla Con mi nivel de manqueo actual Mis piernas no me lo permiten Ah pero Una vez que las saquís ¿Las de allá Puedes volver? Sí Puedo volver Aquí en el dash aéreo La manqueaste Sí No importa Francis pone un counter De las veces que ¿Cómo se llama? Que sobra fire Salto por favor Sí por favor Francis Ya no Fue uno Así que déjalo al cero Sí Y pone el contador de cero muerte Al lado por favor Sí Sí Fallos y muerte Cuando digamos Que pongáis el contador de cero muerte Tenéis que Encontrar así como Un sound effect Que sea como un sable Sí Y que salga cero muerte Sí Por favor Si no es mucho pedir Por favor No Dile al culado Que lo hagan Que lo hagan El otro día Bueno Do it Listo Corte de fome El otro día cuando Hablamos del piscinazo Ya ¿Te acordás cuando hablamos De tu piscinazo Doña Nú? Sí A todo esto Nos ganamos un reto En la semana ¿Por qué? Porque estábamos hablando Mucho de fecha Y el Francis Dijo que hay un despacio muy grande Nos penqueó Nos penquearon Nos penqueó El tío así Es para que sepáis No más Francis Para que sepáis No nos estamos quejando Bueno En serio Que no nos estamos quejando No pero igual Siempre nos retan Siempre la cagamos No hacemos ni una wea bien Bueno Nosotros sí Ya Fue para acá Todo lo culiao La mejor wea que hacemos Es Estirar el chuchá Hablar de pico Y hacernos los weones Nada más Y Lamernos las tetas En la ducha Pero después de que los videos Terminan Sí No pero O sea De forma personal Sí Ahora estáis escondiendo La wea Por mal y con cuidado Ves que te pusiste Trolazo Pero weón ¿Para qué escondís la wea? Si sabés que es verdad Weón Ah viste que no pudiste Decir nada Weón No es que No es que No nada No Es que delante la gente No Ya cabrón Ya callaron Que esta wea es verdad Entonces weón Así que ya no podés esconderla weón ¿Verdad? ¿Sólo atrás Tenís las manos limpias? Ah Sí Agárrame el pico No puedo porque tengo el control agarrado Weón No tranquilo Si te piso estaría el tiro de ese hielo Culeado Esa es una talla nueva Que comencé a escuchar en la bodega El otro día Puta Me hicieron cagar los cabrón Culeo Íbamos a almorzar Y un amigo me dijo Eso weón ¿Qué weón pasó? No Tranquilo weón ¿No te hace nada esa weón? No Solo te congela ¿Y podés ver con desesperación como te atropellaron? No porque es fácil soltarse Es como que tenís que moverlo Las direccionales rápido Y el culio Pa, pa, pa Se suelta el tiro Pero ustedes no lo hagan cabrón Hoy día fue un día entretenido Porque cuando estábamos en la pega Zora publicó en el Facebook Una foto de él Así con una máscara espacial No, pero esa weón fue cuando Lo que pasa es que Como decíamos hoy día Me tiraron a otra área weón Y en esa área culiada Estaba más desaplicada Con polerita Y sacó una foto todo weón Y después el Quintana Que es un amigo de nosotros Se sacó una foto así con Ese weón sí que parecía astronauta Ese weón parecía, no sé Ese weón ya estaba en Marte weón Lo que pasa es que El Quintana trabaja en una etapa En el weón suelta todo el día Sí, porque ustedes tienen que vestirse Solda Tienen que vestirse astronauta Ponerse un traje de cuero Encima del overhaul Una máscara culiada Unos lentes negros Y un casco de seguridad Y una pañoleta así Para no quemarse la cara Y eso es todo para protegerse De las Y después yo puse una foto mía así Era como las cuatro y media Y yo no estaba haciendo nada Y Quintana me dijo Si parece como si venís saliendo De la ducha culiado Ah, pero es que Este fue una foto culiada Así como No sé, así como Si fuera 1017 Pero varón 17 Una weón así No sé No sé, weón Tu foto culiada Era como De pasarela No sé Que chulo mare Es que yo soy guapo Bueno, no soy feo Es que no lo han visto cabrón A mí tampoco me han visto A lo mejor Nos ven y salgan corriendo Oye, a todo esto Para esta altura Pásense Mire, pasense rollos Con nuestros dibujos Sí No, sí Son como bien acertados O sea, nos embellecen bastante ¿Qué querés? No, nos embellecen Sí Pero A ver Para esta altura Para esta fecha Cuando ustedes vean este capítulo Vamos a tener una cuenta de Instagram ya Que la va a administrar el Mauro Porque Ya Ah, la Pepsi, weón Bueno, hoy día Como siempre Tenemos que decirle Lo que estamos tomando En esta sesión Estamos tomando una Pepsi Tenemos que decir siempre Lo que estamos tomando Sí, weón O sea, que si estoy tomando pichí Le tengo que decir cosas Que estoy tomando pichí Que hizo Rodrigo Apenas Apenas temé en la boca Le tendríamos que decir a los cabros Con la boca culiada abierta Y salió amarillo Blanco Es para aclarar los dientes Cabro No es ni una wea O sea, que si es para aclarar los dientes Sí Y entonces Entonces Ella me meaba, weón Sí, weón Bueno, estamos cerdo hoy día Ya Ya Baja del cierre, weón Y bueno Si alguno de ustedes Quieren seguirnos El link va Está en la descripción Yo creo que Ya Exacto Pero no van a ver fotos De weones meando Sí, weón No, vamos a estar nosotros Cuando No sé Cuando estemos haciendo Cuando no estamos excitados Ni conmigo De ser weas calientes Sesiones de grabación O cuando hagamos la reunión Cuando tenemos bajito Los vamos a enamorar Sí, solamente con nuestra labia Sí Sí, sí, sí Porque somos Somos expertos de la lengua O sea, no con la lengua De la lengua Yo sé hacer los meos tornados Bien, muy bien Bien, muy bien Muy bien, weón Calmado, calmado Si te voy a estar recién empezando Viste Safe spot Ya Espera, espera, hasta que estoy Puta la weón Eh, que Para que Si recuerden a la gente Cuántas muertes tenemos Cero Cero muertes Cero muertes De puta, buen tractor culiado Me hizo mierda, weón Y aquí viene el camión Yo que he hecho Que lo matáis Cuántos taladros Tiene ese culiado Tiene Yo le cuento Está como para Yo le cuento cuatro, pero Está como para llamarlo Para que te ayude a colocar unos Yo le cuento cuatro Pero podría haber un quinto Podría haber un quinto taladro Adivina, ¿en dónde podría haber un quinto taladro? ¿En la nariz? No No, Rodrigo Oh, te visteo, weón Sí, weón Juego mental Cuidado, cuidado Así Uh, conchito mal Oh 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 Ah, ya Ya Sale culiao No voy a caer Ah, cago Hola, weón Es grande no va el mono culiao No adivinaste, weón Es la tula, weón Y un sexto metido en la raja Así de maricón Igual que weón Por esa partida con propulsión el culiao, ¿cachaste? Cualquier miedo y dolor Sí Tic Au Ya, primero jefe muerto No, ya hicimos los dos Hicimos el toro Y el del principio Dijiste que el del principio nos juntó No, weón Por eso Ah, weón Sí, weón Ah, weón Este es el segundo, weón Si vos no sabés cómo pasa de rápido el tiempo, weón Oh, weón Así es la eternidad, weón Sí, weón Así es la eternidad Ya, cabrón Nos vemos mañana Se me cuidan No hagan ninguna wea rara, ¿cachai? No anden afuera tan tarde No, no Yo les doy permiso Pero un puro día no ¿Ya? Mañana Sí, mañana Mañana O sea No sé cuándo se va a volver a esta wea Pero no Si le decimos mañana Y mañana es miércoles No sean weones Porque tienen que trabajar La wea tiene que ser de viernes pasado, weón Sí, o sea, el sábado Porque el viernes de la noche Se quedan en la casita Si tienen que dedicar a vernos a nosotros Darle like Suscribirse Y darle click a la campanita Por favor, Frasi Voy a poner una foto de la campanita Para que la gente sepa Para que si aprietan ahí Les va a salir la notificación Siempre Cuando subamos videos Lo cual va a ser todos los días Porque así Así de hermoso este canal culiao Trabajamos para ustedes, chiquillos Sí Es el eslogan de la wea Sí Trabajando para ustedes Sí Pero O sea No tan político O sea Trabajando para ustedes, weón Somos suyos No Ay Te pusiste en maricón Ya No, pero por qué te lo tenés que Ya Nos vemos mañana, cabros Cuídense Y nos vemos mañana En la próxima edición De Pro Gaming Cuídense, chiquillos Trabajando para ustedes, weón Trabajando para ustedes, weón Trabajando para ustedes, weón Gracias por ver el video.